Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Rosy Intriago desde La Haya, Holanda, y hoy tenemos una entrevista más y muy importante como todas las otras, muy especial como todas las otras entrevistas, tenemos un miembro más de nuestra querida Fundación MEDIF, un emprendedor, una persona que tiene muchas ganas de desarrollarse, tanto ya está a nivel nacional, él es de gastronomía, tema gastronomía. Luis es de Quito y él trata o hace el tema de las recetas típicas de Quito, pero con su tema especial que son los asados, o sea, las recetas básicas típicas de Ecuador, de Quito, lo que hace es que le pone su propio sazón, su propia manera, su propia, vamos a decir, con el tema asados y, porque tiene, bueno, vamos a ver, tiene un nombre de un asado que se llama asado y revolcado, ¿cómo era? Asado, volado y revolcado. Volado y revolcado, buenas tardes. Volado y revolcado. Bueno Luis, te doy la palabra para que te presentes tú mismo y te puedes explicar mucho mejor que lo haga yo por ti. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto, Luis Alberto Báez, soy chef profesional de acá de la ciudad de Quito, Ecuador. Primero es un gusto, un gusto tener contacto con ustedes, agradecer también a la Fundación MEDIF por tomarnos en cuenta acá a los profesionales de aquí del Ecuador, ¿no? En lo que tiene que ver con gastronomía. Bueno, en mi preparación profesional, pues, soy graduado aquí en un centro de gastronomía, una escuela de gastronomía como es el CAS, Centro de Artes Culinarias. Una escuela muy buena, de un buen pronombre de aquí en la ciudad de Ecuador. Aparte de esto, tengo unos estudios fuera de aquí del país, en la ciudad de Argentina, en donde tuve la oportunidad de estudiar lo que es lo que es la parrilla, lo que también algo de sushi, postres, chocolatería también. Y, bueno, mi especialidad sí fue lo que es la parrilla. Me preparo también todo lo que es comida internacional. No tengo inconvenientes. Tuve la gran oportunidad de tener cursos con IWO, que es un preparador, un máster en lo que es sushi también. El cual, pues, aquí en la ciudad de Ecuador estamos tratando de poner todo nuestro conocimiento, toda nuestra gastronomía en lo que es... Perdón, dame un segundo, por favor. ¿Sí me escuchas? ¿Me puede enseñar? No, no, sí está bien. Continúa, Luis. Todo está bien. Ok. Dame un segundo. ¿Aló? ¿Ahí sí me escuchas? Ya, sí tenía un problema con un poco del micrófono, perdón. Ya. Entonces, bueno, como te iba diciendo, agradecer, pues, ¿no?, la acogida que tenemos, la que tiene aquí la gastronomía ecuatoriana, algo muy importante. Bueno, yo he preparado, tengo un plato, digamos, es de aquí de Quito, como es el cariucho. Este cariucho se compone de una carne de cerdo y carne de pollo, con unas papas con salsa, esta salsa es de maní, o puede ser también con pepas de zambo, de zambo, de zapallo. Tiene lechuga, tiene, se acompaña como un aderezo, como un ají molido en piedra. El ají molido en piedra es algo muy ancestral, perdón, aquí en Ecuador. Y casi no, casi no se utiliza. Pero qué hemos, qué es lo que he querido yo, es a esto darle un toque, un toque moderno y también darle un toque ancestral, hacer una fusión de manera que, en lo que es ingredientes también, de manera que no se pierda, pues, esas costumbres, digamos, esas tradiciones, gracias a esas tradiciones que tenían nuestros abuelitos, a lo que es ahora la modernidad. Por ejemplo, como hoy se utiliza, por ejemplo, se utiliza, estamos utilizando, es un molino, un molino de, es un molino de piedra. En este molino de piedra, aquí se prepara lo que es el ají, también se muelen ahí especies, que le da un sabor bastante, 100% natural. 100% natural. Entonces, no, bueno, no estamos mezclando cosas químicas, no tiene preservantes. Entonces, lo que queremos dar a la gente es algo, un plato, digamos así, un plato natural, ¿ya? Un plato natural, igual a la carne, la carne, el pollo, también tratamos de hacer con productos de la zona mismo. Sí. Acá en Conocoto, que es una cabecera cantonal de Quito, ellos tienen criaderos, criaderos de cerdos, criaderos de aves, ¿sí? Entonces, son alimentados con cosas naturales, con cosas de ahí mismo, alimentación, que salen de ahí mismo de la zona, no tienen químicos, por eso es que son carnes, digamos, otros sabores, son carnes naturales. Eso es lo que yo en sí, un plato, digamos, que puedo presentar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta, Rosy? Sí. Entonces, bueno, nosotros estaremos muy felices de recibir tus deberes y de recibir tus tips, en cuanto a la comida, la gastronomía de Quito, con tu profesionalismo, y con la tradición, como dicen, la tradición, la parte natural es nuestro tema. Todo lo que sea biológico, natural, lo mejor para la salud del ser humano y la mejor alimentación que una persona puede tener. Así es. Mephi te da la bienvenida en el grupo, en Mephi, tanto en WhatsApp como en, tanto como en el Facebook. Una vez a la semana vamos a estar presentando tus servicios, ya sea tips, ya sea recetas, o ya sea promoción, una vez a la semana. Estaremos, como te digo, encantadas de conocer más de la gastronomía de Quito, porque yo mismo, soy de la costa de Ecuador, pero yo mismo no tengo mucho conocimiento de la gastronomía de Quito. Entonces, para mí mismo será un aprendizaje nuevo, y estoy feliz de que lo pueda a este tiempo y de esta manera poderlo aprender a esta edad, vamos a decirlo. Claro, Rosy, pero si permíteme, algo que también se me olvidaba, pues no, pues, que yo pongo a mí a disposición, perdón, pongo a disposición de la gente que quiera una consulta, una receta, como tú dices, un tips, estoy abierto a cualquier consulta, ¿sí? Al menos ahora que con esta situación que estamos a nivel mundial, hay mucha gente que en casa tiene productos, tiene carnes, tiene pollos, tiene cosas, y no sabe qué hacer, no sabe cómo preparar, no sabe, ya también las ideas ya se vuelven locas, ¿no? Pero yo con gusto estoy abierto, estoy abierto a cualquier consulta, para mí es un gusto, porque en los platos que yo preparo hay un ingrediente muy especial, ¿sí? Que es el gusto, ¿sí? Ese ingrediente no lo consigues en ninguna parte, es un dato de cada persona, es ponerle el gusto, es ponerle el amor, el cariño a las cosas que tú haces. Exactamente, y eso es único de cada persona, no lo puedes comprar en ningún lado. No hay en el supermercado. Y eso es lo que hace una persona única, diferente, bueno, no tanto diferente, sino ser esencial, tradicional, lo que uno es, igual que la naturaleza, los productos naturales tradicionales, igual, y ellos crecen con amor, y si nosotros hacemos todo lo que hacemos con amor, obviamente todo va a ser bien, y eso es como una vez más único. Ok, Luis, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a despedirnos de toda la gente, y vamos a decirles que estaremos allí, Luis estará una vez a la semana para que pregunten, para que tengan, para que puedan recibir los tips, y las personas que quieran una receta, pues díganle con anticipación que él lo va a hacer, lo va a hacer por acá, por Europa, hay mucha gente de Quito, mucha gente de la sierra que estarán encantados de ver que una persona de Quito está haciendo algo, y que, o sea, que está poniendo su profesionalismo y las recetas típicas de allá. Esto va a ser, esto es una plataforma de verdad muy bonita, porque tenemos muchos profesionales, mucha gente de diferentes, diferentes países, con diferentes temas, y todos son temas educativos, temas muy buenos que en este momento y siempre lo necesitamos todos. Bueno, así es, así es, muchísimas gracias Luis. Y también a toda la comunidad, a toda la comunidad también, pues, reitero mi disponibilidad, ¿sí? Estoy abierto, estoy abierto a cualquier consulta, y es un gusto, un gusto para mí, un gusto para mí formar parte de esta comunidad. Bueno, ok, muchísimas gracias Luis por tu tiempo y disponibilidad, y pues con un abrazo nos vamos a despedir, y bienvenido al Grupo MEFI, a la comunidad MEFI, Desarrollo y Emprendimiento. Ok, y un saludo también a toda la gente de Ecuador, a gente toda de Ecuador, de Quito, especialmente que, pues, que por razones económicas, razones tuvo que emigrar, ¿no? Y decirles que la ciudad de Quito, que mi Ecuador, que mi país, lo recibe con los brazos abiertos, abiertos a todo el mundo, a todo el mundo. Y bonito también intercambiar, intercambiar gastronomías extranjeras, gastronomías internacionales con la nuestra, o sea, es algo muy bonito, espectacular. Sí, exactamente. Intercambiar conocimientos, intercambiar conocimientos. Sí, y en este... Todos los días aprende. Todo el tiempo, durante la vida estamos aprendiendo. Entonces, en este tiempo, en este tiempo que parece, bueno, que parece ser difícil, unas últimas palabras de tu parte, ¿qué le dices tú a Ecuador en general? Y al mundo entero que estás pasando por toda esta situación en este momento. Es tu último mensaje, vamos a decir. Perfecto. Bueno, un mensaje que puedo dar al mundo, digamos, a la comunidad, es primero tener fe en Dios. Tener fe en Dios y que estamos viviendo unos momentos extremadamente críticos. Una tercera guerra mundial, se podría decir. Pero después de la tormenta viene la calma. Tengamos fe en Dios. Pensemos que esto es... Vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto. Y lo más importante, como se dice, quédate en casa. Así, el mejor medicamento, la mejor medicina es quedarse en casa. Seguir las reglas, las normas que nos están diciendo nuestros... En este caso, nuestras autoridades. Cumplir. Cumplir. Porque lamentablemente, lamentablemente, gran parte de que esto se haya propagado extremadamente es que la gente no ha hecho caso, no ha merecido. Pero ahora las cosas ya están así, ya están así. Y ahora, pues, vamos a... Hay que cerrar esta página, Dios mediante, y vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos a crecer, vamos a salir adelante. Y mañana nos vamos a poder un abrazo ya personalmente. Sí, seguro que sí. Y arriba, arriba, arriba al mundo, arriba a mi Ecuador, arriba a mi ciudad de Quito, pues, y muchas bendiciones para todos. Gracias. Seguro que sí. Muchísimas gracias por tu mensaje de ánimo y motivación. Y, pues, y ya ves, con todo y lo que está sucediendo, pues, nos estamos uniendo mundialmente. Pues, eso ya tenemos que verlo ya desde un cambio. Algo que nos ha servido la situación para que esto esté sucediendo ahora mismo. Bueno, entonces, ahora sí que nos vamos a despedir. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo para ti, Luis. Gracias una vez más por tu tiempo y disponibilidad. Y, pues, nos despedimos. ¿Ya? Ok, Rosy, un gusto. A la orden. Igualmente. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias.